El corazón. Hace poco, casi un año ya, uno de mis hermanos, tu tío Eduardo, tuvo un problema del corazón, muy joven, tiene apenas 40 años y le dio un problema fuerte en el corazón. El corazón está relacionado también con el sistema circulatorio y tiene mucho que ver con la alegría, con emociones, tanto con la represión de mi alegría como esa sensación extrema de alegría. En este caso, él no estaba muy feliz y, bueno, su corazón le avisó, le manda señales. Afortunadamente, todo salió bien, pero el corazón está relacionado con la alegría, falta de alegría, tristeza excesiva. ¿Qué creen? El pulmón, los pulmones y el sistema respiratorio está conectado con la tristeza excesiva. Cuando estoy enferma de mis pulmones, cuando estoy enferma de mi sistema respiratorio, tiene que ver mucho con la tristeza. El estómago, con la ira, el enojo extremo, con la ansiedad, con el nerviosismo, es todo el sistema digestivo. Cuando el enojo es extremo, más de lo normal, que es demasiado fuerte, se va al hígado. Ya el estómago no puede con eso y entonces nos enfermamos del hígado. Exacto. Cuando estoy pasando por un duelo o tengo mucho miedo o mucha ansiedad, voy a sentir un daño en mis riñones. Los riñones trabajan con los miedos, es a donde se van. Cuando estoy frustrado, cuando me siento inquieto, cuando detecto un trauma, de algo que pasé que me asustó, se va al sistema urinario, a la vejiga. Por eso es que muchas veces con un susto te haces pipí. Sí, o sea, se siente bloqueado y ese órgano se debilita.